La tierra soñada por Reyes La ciudad de poetas y pintores acogió una de las rutas en quad más apasionantes de las que pueden realizarse por tierras españolas. El Suzuki Ride al Andalus 2008, organizado por la prestigiosa empresa de actividades de aventura Sports Adventure, en exclusiva para usuarios de quads y ATV Suzuki. En la mañana de partida, tras un abundante desayuno para cargar bien las pilas, los 16 pilotos participantes asistieron al briefing de orientación sobre la increíble ruta que iban a recorrer. Con 200 kilómetros de pura adrenalina. Los guías explicaron detalladamente las dificultades del camino y también su primitiva belleza. Casi se podía mascar el polvo con sus palabras. Ofrecer una serie de actividades o de algo más, un plus añadido a la venta del vehículo, que en definitiva lo haga diferente al resto de las marcas. Y por fin llegó la salida. La ruta comenzó en Alcudia de Guadix, cerca de Sierra Nevada, a mil metros de altitud. Los quads se dirigieron, aún limpios y brillantes, a las minas de Alquife y a continuación a las encrespadas ramblas de Guadix. Allí el primer pequeño percance. Uno de los quads se quedó atrapado en el barro. Por suerte, la gran capacidad de tracción de uno de los ATV Skinquad participantes permitió rescatarlo para continuar el camino hacia el altiplano de Gorafe, hogar del primer hombre europeo en la prehistoria. Allí, las grandes encinas jalonaban de trecho en trecho un duro camino de tierra parda que se pegaba a las máquinas y les daba ese aspecto de lucha y aventura. Es tan fácil de Gandus y tan seguro, que si no haces loco, es imposible tener cualquier accidente. Es una pasada. Vas súper tranquilo. Los quads Suzuki se estaban comportando como campeones y pedían mayores dificultades. Y vaya si las tuvieron. Los pilotos se dirigieron hacia el temible desierto de Gorafe. Allí otro de los pequeños problemas del día. El duro camino hizo que se saliera la cadena de uno de los vehículos. Tras una rápida reparación, los pilotos estaban dispuestos a afrontar uno de los mayores retos de la jornada. La subida al desfiladero y el trayecto a través de los impresionantes cañones naturales. Hay sitios que parece que pasemos por Marruecos, con agua, zonas verdes, zonas de desierto. Es que es difícil de explicar con palabras, yo creo que se tiene que hacer. Es una apuesta bastante buena para mentalizar a los clientes en el respeto al medio ambiente y en el disfrute de los vehículos en el campo. Dura prueba para los frenos y las suspensiones, superada por los Watsuzuki con matrícula de honor. Llegó entonces el momento del merecido descanso, porque si las monturas no daban muestras de agotamiento, los pilotos necesitaban reponer fuerzas. La organización había preparado una reparadora comida, de la que los pilotos dieron buena cuenta. Hemos llegado aquí, comida preparada, llevamos médico, llevamos mecánico, llevan guías. Tras la comida, otra vez en ruta. Destino, las minas de Hernán Pérez, bajando por los desfiladeros y los llanos de Calahorra, vestidos de verde. Fue la ocasión perfecta para exprimir el motor y la aceleración de los quads LTZ y LTR y poner a prueba su precisa dirección. Nuevamente estas máquinas demostraron su enorme potencial sobre cualquier terreno. La respuesta al acelerador dejó impresionado a más de uno y los motores, a pleno rendimiento, sonaban a música celestial. Los quads aún pedían más acción, pero los pilotos ya se habían ganado el descanso del guerrero. Rumbo pues al hotel, para reposar y comentar las mil y una aventuras del día. Y para cuidar las máquinas como se merecían después de tan duro trabajo sin el menor desfallecimiento. Al día siguiente, la inevitable despedida. Y por supuesto, la promesa de volver a encontrarse en una nueva aventura a lomos de sus quads Suzuki. Una marca que todos saben que cuida a sus clientes, preparando actividades todo el año. ¿En qué lugar será su próximo ride? Una emocionante ruta por Marruecos con sus paisajes y sus dunas está esperando para poner a prueba la pericia de los aventureros y las prestaciones de sus máquinas. Una ruta 100% Suzuki. Son momentos únicos y que por más que te lo expliquen, como he dicho antes, si no lo vives, no sabes lo que es. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo.